vamos a hablar en este vídeo sobre la función exponencial vamos a hacer el análisis de la función completa en su gráfica también vamos a hablar de su dominio del rango y vamos a ver qué detalles tiene este tipo de funciones antes de empezar no olvides suscribirte y activar las notificaciones vamos la función exponencial se llama así porque la variable está en el exponente función exponencial exponente entonces yo te digo a ti a elevado a la x la variable estaría en el exponente el valor de a puede ser cualquier cosa puede ser 234 pi hasta euler que el fulano número de euler que es 2.71 es un número irracional y tiene infinitos decimales en el vídeo de logaritmos hablamos de la parte de que euler está conectado con el logaritmo natural el logaritmo neperiano de hecho la función exponencial está conectada con la función logarítmica que es el siguiente vídeo y más adelante cuando hablemos de funciones inversas te vas a dar cuenta que estas dos son funciones inversas ahora bien el valor de a puede ser cualquier cosa como puede ser cualquier cosa vamos a ponerle un ejemplo si yo te digo a ti que a vale 2 si esto es 2 elevado a la x por ejemplo a nivel gráfico que es lo que sucede si tú piensas esto como la fulana cajita mira que al final lo que está pasando acá es que esto nos va a dar como resultado las potencias del 2 tanto positivo como negativo puede ser sin problema pasar el dominio es importante y aquí se utiliza mucho por ser función exponencial se utilizan las propiedades de la potenciación por eso te invito a que si tú todavía sientes que tienes un poquito de falencias allí con la parte de potenciación te vayas un momento aritmética veas los vídeos de potenciación logaritmo sobre todo radicación también porque todo está conectado para que tengas una buena base en este tipo de ejercicios ok ahora bien qué pasaría si empiezas a colocar valores acá cuando ingresa el 0 por ejemplo 2 elevado a la 0 todo número elevado a la 0 da 1 entonces cuando ingresa el 0 esto da 1 esa es la primera condición para una función exponencial mira que si esto es x esto es y cuando x vale 0 cuando ingresa acá el valor de x que vale 0 el resultado que se refleja en el eje y si x vale 0 el resultado está dándonos 1 porque siempre vas a tener que cualquier número no importa el que sea puede ser e puede ser pi puede ser cualquier número elevado a la 0 daría 1 entonces la función obligatoriamente pasa por allí que pasa si ingresa el número 1 2 a la 1 2 a la 1 es 2 cierto a mira si ingresa el número 1 vamos a empezar a escribir acá puntitos si ingresa el número 1 aquí el resultado que nos está dando sería 2 va a este punto si ingresa el número 2 2 a la 2 daría 4 entonces mira que nos está dando las potencias del 2 1 2 4 8 con los valores enteros o si ingresan valores enteros pero tú puedes colocar allí 1.7 1.99 no importa porque pueden ingresar todos los números reales cierto por eso es que tú puedes trazar líneas y unir los puntos porque el dominio son todos los reales si fuese el dominio puros números enteros la gráfica serían puros punticos entonces aquí para el 2 esto va subiendo esto va subiendo y hace una curva algo así entonces esa curva que va subiendo son los valores de la exponencial porque a medida que esto va subiendo vas a tener un resultado que va aumentando pero qué sucede para valores negativos será que yo puedo colocar valores negativos ahí es la pregunta que te tendrías que hacer qué pasa si tú colocas menos 1 si ingresa el menos 1 potenciación 2 elevado a la menos 1 lo expliqué y lo demostré ya en potenciación base negativa base si el exponente negativo se coloca 1 sobre 2 elevado al mismo exponente 2 a la 1 y 1 medio daría 0.5 aproximadamente mira que el resultado ingresando un valor negativo el resultado dio positivo entonces cuando ingresó el menos 1 mira ingresó el menos 1 el resultado fue 0.5 un medio dio acá si qué pasa si ingresa al menos 2 analogamente sería esto si ingresa el menos 2 daría 1 elevado a la 2 positivo no sé por qué le puse el negativo de nuevo 1 elevado sin otra vez 2 a la menos 2 cuando ingresa al menos 2 se voltea acá por potenciación y quedaría 1 elevado a la 2 a la 2 1 sobre no sé qué me pasa hoy 1 sobre 2 a la 2 y 2 a la 2 es 4 esto quedaría un cuarto mira que sigue siendo positivo pero un cuarto es más pequeño que 0.5 esto da 0.25 lo que quiero que veas con estos dos ejemplos es que a medida que el exponente aquí va a ser más grande por ejemplo si fuese 3 daría 2 a la 3 quedaría un octavo más chiquito si fuese 4 1 sobre 2 a la 4 daría 1 sobre 16 mucho más pequeño entonces a medida que se va haciendo más negativo el valor el resultado se va haciendo más chiquito cada vez más y qué es lo que pasa ahí gráficamente el resultado al hacerse más chiquito cada vez más se va pegando al eje horizontal pero nunca nunca va a ser cero porque es porque mientras más chiquito es el valor mientras más pequeño es el valor el resultado se hace más chiquitico pero jamás te va a dar cero de hecho jamás va a dar negativo entonces mira que el hecho de que no toques el eje horizontal eso va a influir básicamente en qué en el rango de la función a partir de qué valores lo puedes utilizar mira si esto ya teniéndolo claro que pasa por 1 y esta es nuestra gráfica el dominio de la función exponencial acá tú puedes meter cualquier valor por lo tanto el dominio son todos los reales aquí puede ingresar cualquier valor sin ningún problema pero el caso del rango para el caso del rango que es lo que sucede los números negativos tú te paras aquí en el eje y no ves gráfica ni a la izquierda ni a la derecha no ves no ves no ves no ves te paras en cero te para justo en el origen y tú nunca cruzaste el origen por lo tanto el cero no está involucrado pero muy pegadito del cero sí por lo tanto del cero abierto no cerrado sino abierto hasta infinito positivo sería el rango porque a partir de ahí aquí tú ves la gráfica a la izquierda la vez a la izquierda la vez en el 1 estás montado sobre la gráfica a partir de aquí la vez a la derecha la derecha sigue subiendo siempre vas a ver la gráfica entonces el rango sería este eso es lo que sucede con la función exponencial mira lo que pasa con el dominio y lo que pasa con el rango a partir de allí vas a tener ciertas representaciones con la función exponencial lo vamos a profundizar cuando hablemos en el vídeo de movimientos y traslaciones de funciones cuando por ejemplo aquí no sea positivo sino que qué pasa si a la variable se le multiplica por menos a esta misma gráfica que es la elemental se le hacen ciertos movimientos esta gráfica sin problema puede dar así puede voltearse hacia abajo y puede dar así depende de qué operación tú le hagas a la función original pero la función original es esta si por ejemplo fuese e elevado a la x no te asustes al final esa misma función e a la x estos valores ya cuando x vale 1 el resultado ya no va a ser el 2 que te refleja pero siempre siempre va a pasar por 1 porque si este valor es 0 si entre el número 0 e a la 0 da como resultado 1 y siempre pasa por aquí espero que te haya gustado que haya quedado súper claro esto es la gráfica de la función exponencial cuál es su dominio cuál es su rango cuál es el análisis y por qué bueno entonces qué esperas para el like dejar un comentario lo que sea por lo menos entendí te vas a mi página web epsilon academy.com para que tengas la parte práctica y puedas profundizar mucho más y las redes sociales no lo olvides arroba epsilon academy muchos vídeos allá para que aprendas cosas en un minuto chao en un minuto chao